La alcaldesa de Marchena, como representante máxima de nuestro ayuntamiento, se ha sumado también a las reivindicaciones del CEIP Ángeles Cuesta y de toda la comunidad educativa de Marchena, en definitiva, de que se mantengan las dos líneas de tres años para el próximo curso escolar en el citado centro educativo. Romero Aguilar ha enviado un escrito a la Delegada Territorial de Educación en el que añade que, por parte de la comunidad educativa del CEIP Maestra Ángeles Cuesta, se ha puesto en conocimiento de este ayuntamiento la noticia de la posible supresión de una línea de educación infantil en dicho centro, por lo que, desde su responsabilidad como alcaldesa, da traslado del enorme malestar, añade, existente entre la comunidad escolar ante esta noticia, ya que ello supondría un perjuicio no solo a las familias de niños de tres años que tendrían que ser reubicados en otros centros, sino al futuro del propio ciclo de infantil. La primera edil hace así hincapié en que se reconsidere por parte de la Delegación la supresión de la referida línea de infantil y sean valoradas debidamente las consecuencias que conllevaría. Recordemos que el CEIP Maestra Ángeles Cuesta ha tenido un total de 37 solicitudes de alumnos de tres años para el próximo curso, por lo que, de no tener las dos clases, 12 familias tendrían que ser reubicadas en otros centros. Ya este lunes, representantes del AMPA del centro entregaron en mano un escrito reivindicando las dos líneas en la Delegación Territorial de Educación, junto a otro escrito más apoyado por todas las AMPAs del resto de colegios públicos y concertado de Marchena, de infantil y primaria, y también por las de los dos institutos de secundaria, así como un tercer escrito más firmado por todas las familias de alumnos de tres años del CEIP Ángeles Cuesta, que se ven afectadas directamente por esa decisión. Además, junto a los actos de protesta a las puertas de Ángeles Cuesta, así como a la colocación de pancartas reivindicativas, se suma la petición de apoyo a la causa en la plataforma chain.org, que ronda ya las mil firmas, pero en la que se espera seguir recabando más rúbricas. Si desea colaborar, puede hacerlo entrando en el enlace de la plataforma.